Información al momento en México y el mundo, con Axel Avendaño. Axel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Buenos días a todo el auditorio de Sinala. Pues excelente miércoles para todos. Tenemos muchísima información, así que vámonos con lo más importante de nuestro país y del mundo. Bueno, y pues la Fiscalía General de la República solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del gobernador panista de Tamaulista, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras acusarlo de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y de estado de acción fiscal. La solicitud fue revelada anoche por Ignacio Mier, coordinador parlamentario de Morena, en la Cámara Baja. Sin embargo, García Cabeza de Vaca respondió que esta solicitud de desafuero se trata de una embestida política en su contra por ser uno de los gobernadores más críticos de la administración de Andrés Manuel López Obrador. Morena ha firmado una supuesta acusación en mi contra del nuevo luce faccioso de la justicia donde no hay delito, se orquesta una embestida política. Esperaré a ser notificado para tener detalles y fijar mi posición. Nunca he violado la ley, me defenderé ante cualquier atropello, expresó el mandatario tamauliteco en redes sociales. Estaremos muy pendientes, pues, de este conflicto. Y otro tema ríspido entre el gobierno federal y los gobernadores fue la carta que dio ayer el presidente López Obrador a los 32 mandatarios estatales del país, en donde les propone un acuerdo nacional en favor de la democracia de cara a las elecciones del próximo 6 de junio con el fin de no intervenir para apoyar a ningún candidato o partido, no permitir que se utilice el presupuesto público con fines electorales y para denunciar el posible financiamiento ilegal de la delincuencia para las campañas. Pero los gobernadores de oposición agrupados en la alianza federalista respondieron al presidente que no necesitan cartas ni citas históricas sacadas de contexto para respetar la ley y ellos únicamente se abocarán al marco legal. Los mandatarios de oposición anunciaron que este viernes se reunirán en Monterrey, Nuevo León, para emitir una respuesta oficial en este tema al gobierno federal. Y una información importante, pues después de un debate casi 16 horas continuas, el pleno de la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular la contrarreforma eléctrica del presidente López Obrador que fortalece la Comisión Federal de Electricidad y destraja los particulares en la generación y distribución de energía una a una con rechazadas más de 400 reservas que presentaron diputados opositores y no se les modificó ni una toma al dictamen presidencial que reforma la ley de la industria eléctrica y fue enviado al Senado para su ratificación. Sin embargo, expertos advierten que los cambios aprobados son inconstitucionales porque frenan la competencia. Incluso el Instituto Mexicano para la Competitividad anticipó que la constitucionalidad de esta ley tendrá que ser discutida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, nos vamos al tema COVID-19 y actualizamos cifras. La Secretaría de Salud y el reporte de este martes 8.634 nuevos casos y 1.273 nuevas muertes, por lo que el acumulado hasta el momento es de 2.052.266 contagios confirmados y 181.809 fallecimientos en nuestro país. Y este miércoles inicia la aplicación de las vacunas rusas Sputnik V en tres alcaldías de la Ciudad de México, Estacalco, Tláhuac y Xochimil, que desde ayer por la noche se reportaron largas filas afuera de los centros de aplicación. Mientras tanto, NKTPEC, Estado de México, han seguido los problemas de logística en los puntos donde se pone la vacuna china Sinovac. Las dosis han sido insuficientes, lo que ayer generó que decenas de personas bloquearan una de las principales avenidas de Catefec, exigiendo que los vacunaran y autoridades federales tuvieron que dialogar con los inconformes. Bueno, Guillermo Coronel, esposa de Joaquín, el Chaco Guzmán, tuvo ayer su primera audiencia ante una corte de Estados Unidos tras ser detenida el pasado lunes en un aeropuerto de Washington, D.C., en la comparecencia. La jueza Robin Meriweather ordenó prisión preventiva sin derecha fianza para el coronel. El escuro le notificó formalmente que está acusada de conspiración para distribuir heroína, cocaína, marihuana y metanfetaminas para importarle ilegalmente a Estados Unidos. Se dijo que al resultar culpable de estos cargos tendría una pena cría desde los 10 años de cárcel hasta una sentencia máxima de cadena perpetua, además de una multa de hasta 10 millones de dólares. Tras el fallo de la magistrada, la esposa de Guzmán Luera quedó bajo custodia de los alguaciles federales y detenida temporalmente en una prisión federal en el estado de Virginia. Y además de información internacional en Ecuador, disturbios en tres cárceles diferentes dejaron este martes un saldo, escuche usted, de al menos 75 muertos, confirmó el director de servicios penitenciarios de dicho país, el mundo moncayo. Los disturbios fueron causados por enfrentamientos entre bandas criminales, rivales que se disputan el control dentro de los canales ubicados en Guayaquil y en las ciudades andinas de Cuenca y Latacunga, precisó la Policía Nacional a través de redes sociales. Las autoridades ecuatorianas destacaron que ni policías ni funcionarios murieron durante los disturbios, aunque algunos sí resultaban heridos. Fue necesaria la intervención de al menos 800 agentes para controlar los disturbios. Y horas después, el presidente Lenín Moreno informó que tras los motines solicitó al Ministerio de la Defensa Nacional ejercer un estricto control de armas, municiones y explosivos en los centros penitenciarios donde ayer, le comento, murieron 75 reclusos. Luis Alberto, así la información de México y el mundo. Y muy pendientes, Axel, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias, muy buenos días. Gracias.